Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos, o de nutrición, o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 6.30 de la tarde en su programa La Salud y Usted. Y hoy no se despegue su aparato receptor porque tendrá un programa muy interesante. Bueno, primero que nada saludo al doctor, médico cardiólogo Guillermo González, ya un amigo del programa Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Seferino. Estamos felices este día. Tenemos el privilegio de tener una gran invitada para participar en este programa académico que tenemos de la Sociedad de Cardiología de Baja California, la sección de Ensenada. Y afortunadamente la doctora Escobedo nos hizo el honor de asistir invitada a través de Araceli, que es la patrocinadora del evento. Y estamos muy contentos de tener nuevamente este tipo de eventos académicos. Claro que sí, Guillermo. Gracias, Araceli. Muy amable por traernos esta invitada de lujo para nuestro programa y para Ensenada. En esta sesión científica, que es muy importante, la doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz, quien es médico internista, endocrinóloga con alta especialidad en diabetes. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a la salud de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí. Espero que sea de, pues digamos, de provecho los conocimientos que vamos a adquirir el día de hoy. ¿Primera vez en Baja California o ya había venido otras veces? La segunda vez en Ensenada, en realidad. Muchas gracias. Bonito Ensenada. Está muy bonito, la comida muy bien, el clima fabuloso. Entonces, y la gente, bueno, ¿qué podemos decir, no? La verdad que sí, es un lugar muy bonito aquí en Ensenada. Nos sentimos orgullosos de estar aquí y sobre todo de que usted esté con nosotros. El tema, doctora, yo pienso que es un tema muy interesante porque hablando de diabetes, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un problema de salud mundial. Creo yo que conocemos la cúspide, no la base. Desafortunadamente, el 50% no se conoce que son diabéticos y los factores de riesgo, como es la obesidad, México, primer lugar. Segundo lugar, no tenemos buenas expectativas, tenemos que hacer una especie de cruzada porque es un factor de riesgo importante. Junto con otros, algunos modificables, otros no, pero yo creo que esta noche nos vamos a nutrir y nos vamos a enriquecer profesionalmente mucho con su ponencia. Muchas gracias. Espero que sea así y sin duda estoy de acuerdo con usted. La diabetes la tenemos que conocer todos porque hay tanta en nuestro país y tanta gente que desconoce que la tiene que definitivamente el quehacer del médico es el diagnóstico oportuno. ¿Y sobre qué va a versar hoy su plática en específico? En especial vamos a hablar sobre el tratamiento con insulinas y finalmente hacer hincapié en todos los aspectos del tratamiento de la diabetes, no nada más con insulinas. Fíjese, doctora, ahorita me… Guillermo, yo creo que cuando uno llega a cierta etapa de su vida uno comienza a surgirle anécdotas interesantes, creo yo. Yo cuando estaba en formación, en mi entrenamiento de residencia, de medicina interna, estuve con el doctor Escobar Caus, que bueno, era uno de los hombres, pues, 40 años jefe de endocrinología del Seguro Social, fue quien trajo algunos de los medicamentos más importantes de aquella época a México y bueno, el entrenamiento en diabetes era muy intensivo por los conocimientos de él y se me ocurrió preguntarle, muy joven, hace mil años de esto, doctor, si usted fuera diabético, ¿qué haría? Y me dijo, yo me pondría insulina al otro día. Sí, efectivamente, creo que dentro del tratamiento más fisiológico, afortunadamente ya cada vez más amigable en cuanto a su aplicación, sin duda es la insulina. Entonces, el doctor Escobar no tenía como mucho en qué equivocarse, sin duda creo que para… Si es esa pregunta al resto de los médicos, tal vez le respondan lo mismo, ¿eh? Yo creo exactamente lo que usted está diciendo, doctora. Guillermo, pues, va a ser una noche muy especial, estoy muy emocionado y deseoso de que inicie. ¿Cómo ves? No, magnífico, este, como tú bien mencionas, esta es una pandemia y lo que la doctora hace, hace hincapié. Nosotros tenemos que prevenir, tenemos que detectar oportunamente, hacer los diagnósticos oportunos y después hacerle ver al paciente cuál es el mejor tratamiento y adecuemos a cada uno de ellos lo que realmente necesita, ¿verdad? Podemos empezar con algún tratamiento oral, pero al fin de cuentas, lo más fisiológico, como la doctora menciona, es restituir la insulina que el páncreas ha dejado de producir. Y que nuestro público, que bueno, ya vamos a cumplir 19 años ininterrumpidamente y que le agradecemos que esté con nosotros, cuando tengan un problema de esto, no hay que tener miedo. No es una sentencia, es simplemente una situación, no para preocuparse, para ocuparse. Y si tiene dudas, consulte con su médico, el médico de confianza seguramente le va a aclarar todas las dudas que usted tenga. Doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz, médico internista, endocrinóloga, especializada altamente en diabetes, gracias por regalarnos su presencia esta noche. Al contrario, es un honor estar aquí con ustedes, muchas gracias. Continuamos en La Salud de Usted, Prohibido Cambiarle. El día de hoy, efectivamente, traemos una plática un poco especializada en un tema que quizá han escuchado hablar, y es variabilidad glucémica. Sin embargo, quise poner algún ejemplo, quise dar, pues obviamente, la realidad del control de la diabetes, y finalmente también involucré el tratamiento con insulinas y algunas diferencias puntuales entre las insulinas que hoy en día, digamos, se prescriben con mayor frecuencia. En el tratamiento de la diabetes, la variabilidad glucémica a veces es algo que ignoramos, de repente ni siquiera sospechamos que el paciente está pasando por esto. Hemoglobina glucosilada, sin duda, sería el parámetro que habitualmente sabemos que se nos pide, glucosa posprandial. La glucosa posprandial no hay que olvidarla jamás, ¿no? La glucosa de ayuno es la que más el paciente conoce, ¿no? El paciente como que está muy relacionado a que tiene diabetes a partir de que tiene 200 de glucosa, ¿no? En sangre. Pero después cuando entra al control y que llega con nosotros a sus consultas subsecuentes, de repente nos lleva infinidad de libretas en donde nada más está determinando la glucosa en ayuno y omite el concepto de glucosa posprandial. Y este concepto es sin duda importantísimo porque es el que le confiere una mayor progresión en la tasa de... en la velocidad con la cual la retinopatía y la nefropatía aumentan, por ejemplo, ¿no? Entonces, la glucosa posprandial es sin duda un punto base para que el paciente también aprenda a pincharse después de los alimentos. Y entonces, así podemos completar el binomio. Glucosa en ayuno pero acompañada siempre de un posprandio o bien una glucosa antes del desayuno acompañado con su posprandio, su glucosa antes de la comida y su posprandio y su glucosa antes de la cena y su posprandio. Son seis pinchazos al día. No es todos los días, ¿no? Finalmente serían mediciones que habitualmente hay que pedirse al paciente que se realice una semana o tres días antes de que vaya con nosotros a la consulta para poder saber cómo están las cosas. Estos pacientes que en México pues tal vez transitan por la vida sin darse cuenta que tienen diabetes, una curva de tolerancia oral a la glucosa en pacientes que tienen factores de riesgo importantes como pueden ser obesidad, acantosis nígrica, sedentarismo, una cintura mayor de 90 o de 80 centímetros hombres y mujeres respectivamente, o bien encontrar con antecedentes de una diabetes gestacional o de quizá antecedentes cero familiares de importancia, pues claro, la curva nos da bastante valor. Pero en el caso del control, cuando ustedes ya tienen al paciente que tiene diabetes, ustedes tienen que estar vigilando glucosa en ayuno, glucosa posprandial y hemoglobina glucosilada. Pero también hay que vigilar un punto que es la hipoglucemia, ¿no? El paciente de repente, sobre todo cuando ya va a tratamiento con insulina, la hipoglucemia empieza a tomar mayor importancia. Y es ahí donde de repente empieza el problema, porque justamente terapias como la insulina están relacionadas de forma importante a la aparición de hipoglucemia. Y el quinto es justamente lo que venimos a hablar, que es variabilidad glucémica. La variabilidad glucémica, ¿qué es? Desde hace algunos años, en diferentes foros, se ha dado mayor valor al tema de variabilidad glucémica. La variabilidad es la oscilación de los niveles de glucosa en sangre por debajo o por arriba de lo que se considera normal. Si nosotros consideramos normal una glucosa debajo de 100 en ayuno y una glucosa posprandial debajo de 140, pues todo lo que se mueva arriba o abajo de ese rango pudiera ser variabilidad, ¿no? O bien, si nosotros ponemos un límite de 70 como límite para poder hablar de hipoglucemia, todo lo que se mueva de 70 hasta 140 pudiera ser ese valor normal. Pero nuestros pacientes, ¿qué valor de glucosa pueden traer? Pueden traer un día 60 y al otro día 300, o se miden dos horas después y traen 255, pero entonces se pusieron la insulina y no comieron y se les bajó a 45. Entonces, esa oscilación, esa variabilidad es justamente lo que se habla de variabilidad glucémica. ¿Y por qué es importante? Pues es importante, primero, porque este señor Rothbard ya hablaba de que para que el paciente logre tener una hemoglobina glucosilada en metas, es decir, una glucemia promedio, tenemos que someterlo a una tasa de hipoglucemias, sin duda. Es decir, mientras nosotros queremos bajar más y más la hemoglobina glucosilada, probablemente el paciente pueda llegar a tener mayor posibilidad de hipoglucemias, ¿no? Y la variabilidad glucémica es importante porque en estudios experimentales se vio, sobre todo, por ejemplo, hay un estudio en donde se hace con células endoteliales de cordón umbilical, en donde se ve cómo es más deleterio y se produce mayor estrés oxidativo y mayor inflamación en aquellos ambientes en donde existe marcada variabilidad. Por lo tanto, el tener glucosas de 70 y luego elevarlas a 300 es muchísimo más dañino en cuestión de producción de estrés oxidativo que mantener 200 miligramos por decilitro de forma persistente. La presencia de hipoglucemias, como ustedes lo pueden ver en los valles o en las partes más bajas, o bien la presencia de picos altos. No, y aquí yo les pongo esto, si nosotros queremos sacar variabilidad glucémica, no es sacar un promedio, porque también podríamos decir, ah, bueno, yo sumo todas las glucosas que el paciente tenga y así yo me doy cuenta qué tanto está variando, pero no, al final de cuentas, la variabilidad glucémica no es un promedio y es lo que vamos a ver a continuación. Ustedes ven dos pacientes, el que hace las glucosas en color azul y el que hace las glucosas en color rojo. El que hace las glucosas en color azul, de repente hace hasta 250, 260, pero también llega a 50, ¿así se fijan? Pero vean cómo el rojo va de 100 a 150 y se mueve en una media. ¿Cuál creen que esté mejor controlado? El rojo. ¿Cuánto creen que tiene demoglobina glucosilada el rojo? Si se mueve entre 100 y 150, un 7. Y el azul, ¿cómo cuánto creen que tiene? Y si yo les dijera que no, que tienen exactamente lo mismo, 6.1 demoglobina glucosilada ambos. El promedio, cuando hablamos de 6.1 glucosilada, es una media de 129. Un valor de hemoglobina glucosilada no nos está hablando de control en esa línea que les dije, de 70 a 140. La hemoglobina glucosilada nos habla del promedio de glucosas que se tuvo en los tres meses anteriores. Pero no nos está hablando de esta variación que el paciente puede llegar a tener un día de 250 y un día en la madrugada de 40. ¿Me explico? En esta gráfica nuevamente vemos al paciente A y al paciente B. Nuevamente, el paciente A, una curva más o menos adecuada y el paciente B, altamente variable. Existen métodos que nos permiten conocer justamente estas variaciones. Y afortunadamente la tecnología en la cual vivimos hoy en día nos permite poner sensores intersticiales de glucosa que nos dan estas mediciones. Al final del camino, un paciente que tiene mayor variabilidad, es un paciente como ustedes pueden ver en la gráfica, puede llegar a tener menores concentraciones de glucosa en sangre y en la mayor parte de forma sintomática. El paciente con diabetes hay que recordar, sobre todo el de larga evolución, llega a ser insensible a la identificación de las cifras de hipoglucemia y puede andar con 55 como si nada. Una de las cosas reales es que las metas de control, donde ustedes las lean, ADA, las mexicanas, las de la ACE, todos nos hablan sobre el control glucómico de los pacientes con diabetes tipo 2 debe ser estricto, ¿no? Desde las etapas más tempranas. Eso nos dicen. Si un paciente de 25 años tiene diabetes, ¿cuál es la hemoglobina glucosilada que le corresponde? 6.5. 6.5, menos de 6.5 y si soy yo, no sé, me iría hasta 5.5%. Aquí el tema es si me encuentro con esto, ¿qué voy a hacer? Y es el mismo ejemplo. Si yo tengo una hemoglobina glucosilada de 7%, pero descubro que el paciente está oscilando de una forma importante, ¿realmente los voy a llevar hemoglobinas glucosiladas tan bajas? Entonces, esto es una situación real. Hay que empezar nuevamente a analizar esta parte de una forma un poco más específica. En este estudio, que es el estudio de Verona, es un estudio que se llevó a cabo en 1.409 pacientes, a los cuales se les siguió durante tres años con su monitoreo de glucosa en ayuno y se vio la sobrevida que tuvieron a 10 años. De acuerdo a las glucosas que el paciente llevaba en ayuno, se pudieron establecer tres grupos de pacientes. Había un grupo cuyas concentraciones de glucosa con el glucómetro tuvieron una variación menor o media y se incluyeron en el tersil 1, otros que tenían una variabilidad media y se incluyeron en el tersil 2, y finalmente los que tuvieron mucha variabilidad entre sus glucosas de ayuno eran los que formaban parte del tersil 3. Estos pacientes, a 10 años, los que tenían mayor variabilidad lucemica en sus glucosas en ayuno, habían muerto más que aquel paciente que no hacía variación. Y entonces ahorita yo me remontaría a los pacientes que de repente me llevan sus glucosas y un día están en 90 y otro día amanecen con 180, después bajan a 60 y otro día amanecen en 300. De repente es interesante ver cómo ya hay estudios que nos hablan de que estos pacientes probablemente mueran de una forma más prematura que aquel, que tal vez se mantuvo incluso en 150 continuo. Entonces el estudio de Verona es importante justamente por eso, porque a pesar de que se hizo un análisis multivariado para ver si el promedio de la glucosa de ayuno, o el sexo, o la edad, o la duración de la diabetes, o el tratamiento con insulina, o bien si el paciente fumaba o tenía hipercolesterolemia, eran también predictores de mayor mortalidad y lo que se encontró fue que no. El predictor de mortalidad mayor en este estudio fue sin duda la variabilidad glucémica. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los pacientes que tengan variabilidad glucémica se mueren más? ¿A qué podríamos echarle la culpa? Los estudios experimentales muestran lo siguiente. Cuando tenemos una variación importante de glucosa, se encadenan los mecanismos de inflamación sistémica. Y entonces, por ejemplo, estas moléculas que nos habla de reacción inflamatoria sistémica, como puede ser el PCR, el factor endotelial o la interleucina 6, se aumentan. Y lo que sucede en el endotelio del paciente con diabetes que varía, no nada más el paciente con diabetes por sí mismo, sino el que está variando de glucosa, se ocasiona una disfunción del endotelio. Y son pacientes que cuando requieren vasodilatación, sencillamente no pueden tener vasodilatación. Ahora, también se encontró anormalidades en la coagulación. Y se encontró que estos pacientes con mayor variabilidad tienen una actividad de neutrófilos y una actividad de plaquetas mucho más aumentada que los que no tienen variabilidad. A la par de mayor expresión del factor 7, 8 de la coagulación. Entonces, tenemos pacientes con mayor posibilidad de un estado trombótico por esta situación. Ahora, si nosotros analizamos lo que le pasa al sistema nervioso simpático cuando hay variabilidad glucémica, también encontramos dos situaciones. El sistema nervioso simpático se activa y por un lado ocasiona anormalidades del ritmo. El paciente puede llegar a tener taquicardia o bradicardia. Y aparte también experimenta cambios hemodinámicos, como por ejemplo, básicamente una secreción mayor de adrenalina. Y si hay mayor adrenalina, sin duda, al haber mayor adrenalina puede haber mayor contractilidad cardíaca. Y para que el corazón pueda contraerse, requiere también de mayor consumo de oxígeno. En este estudio, la gráfica en amarillo, en gris y en verde, son pacientes que estuvieron recibiendo NPH, glargina e insulina de Temir. En las gráficas se observa cómo las líneas no son, digamos, estables. Lo que quiero decirles es que a estos pacientes se les sometió a un clamp euglucémico, en la sangre se les fue pasando glucosa, no eran pacientes que iban a comer a su casa, los tenían en el laboratorio, se les iba pasando glucosa e insulina, se les aplicaba la insulina en el mismo sitio todos los días y lo que encontraron los autores es que ningún día fue igual en la concentración de glucosa que tenían esos pacientes de acuerdo a la insulina que estaban recibiendo. Y entonces vimos que, por ejemplo, con NPH, el coeficiente de variación o la variabilidad que tiene la NPH es muy alto, tiene 68% de variación. Esto es importante porque, sin duda, un paciente que sea más lábil a las hipoglucemias, no lo voy a someter de primera intención a una insulina de tipo NPH, que ya estoy viendo que me puede dar mayor variación. Pero hoy en día contamos con insulina de GLUDEC. En esta gráfica, que me parece muy atractiva porque vemos la grasa y vemos el capilar entre la grasa, vemos como en una burbuja en donde se observan al final estas cosas que parecen como cromosomas y están en verde, es básicamente el querer representar la aplicación de insulina de GLUDEC en el tejido graso. Ahí vemos como los multiexámeros están depositados en la grasa y después, mediante un mecanismo de protracción, van saliendo, se van disociando y los monómeros alcanzan el capilar. La insulina de GLUDEC es una insulina exactamente igual a la insulina humana. La única diferencia es que en la cadena beta se quitó la trionina de la última posición y se le agregó un espaciador que es el ácido glutámico, al cual se le agregaron además 16 carbonos. Al final del camino, cuando el monómero llega al capilar, se encuentra con la albúmina, se une con ella, pero a diferencia de insulina de Temir, el monómero no se une de forma irreversible, este se une de forma reversible. Y entonces, eso hace que finalmente la vida media de GLUDEC sea una vida media más larga. Cuando hablamos de variabilidad entre insulinas, existen estos estudios que ahora sí nos permiten comparar insulina glargina con insulina de GLUDEC. La insulina glargina ya sabemos que viene, la mayormente conocida, en concentración de 100 unidades por mililitro, pero hoy en día contamos también con la insulina U300, que básicamente la presentación o la diferencia es que tienen 300 unidades por mililitro. Es una insulina que está más concentrada por mililitro que la U100. Esto obviamente también le confiere algunas características, pero cuando se trata de variabilidad, ustedes lo pueden ver en la gráfica, en gris está básicamente del lado izquierdo U300 y del lado derecho U100 y las barras azules es la variabilidad que se obtuvo con de GLUDEC. Insulina de GLUDEC tuvo un resultado menor de hipoglucemia tanto severa como hipoglucemia nocturna severa. Entonces, la asociación creo que queda clara. La idea de la plática era justamente meter este concepto que a veces no lo tenemos tan preciso y voy a terminar con este caso clínico. Ella es María, tiene 69 años de edad, es profesora, ya voluntaria, porque ya está jubilada. Su glucosilada es de 8.9%, le da un índice de masa corporal de 30, que es obesidad. La duración de su diabetes es de 12 años. El ejercicio que hace es ocasional y está actualmente controlada con glargina, 37 unidades al día y 2 gramos de metformina. Datos relevantes es que su depuración de creatinina es baja, ustedes lo pueden ver en 46 mililitros por minuto. Refiere que cuando menos una vez al año ha experimentado hipoglucemia severa. Hipoglucemia severa, hay que recordar, es aquella que necesita de ser auxiliado por un familiar para poder recuperar, porque el paciente pierde el conocimiento. Ella tiene aproximadamente más de 6 años utilizando insulina y hace un año tuvo un evento vascular cerebral, afortunadamente sin secuelas. Hace 12 semanas una hipoglucemia no severa, que consistió en tener un poco de alteraciones conductuales y dificultades para hablar. A las 2 de la mañana se verifica su glucosa y encuentra glucosas bajas alrededor de 60, 55. Esas son sus glucosas en ayuno. ¿Ustedes qué opinan? Nada más de entrada ustedes van a decir, sí, claro, está variando. 178, 60, 54, 206 y 225, 81 de variabilidad, o sea, muy alto. Aquí la situación es que es una mujer que tendrá mayores factores para tener hipoglucemia aparte de la variabilidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que María tiene para tener un desenlace desafortunado como muerte o con hipoglucemia? La duración de la diabetes es uno, puede ser. La historia del EBC es otro, el filtrado glomerular es otro, la edad. En ella no parece ser que el ejercicio pudiera ser una herramienta para mejorar variabilidad. Aquí a esta paciente se le pensó distinto, se le hizo un cálculo de acuerdo al cociente este que utilizamos y se le hizo por 0.4 unidades por kilo. Le quedaron básicamente 31 de las 37 que tenía. Cuando va con ustedes, dos semanas después, las glucosas son esas, 180, 165 y 154. El coeficiente de variabilidad de esta paciente en este momento de 80.5 cambió a 13%. Cuando utilizamos insulina de GLUDEC, una forma muy práctica, que la verdad es de verdad muy sencilla, es orientar al paciente para que el ajuste que se lleve a casa sea de dos unidades por semana en caso de que las glucosas de tres días tomados consecutivamente sigan arriba de la meta. El tratamiento de la diabetes es complejo. Hay que tomar en cuenta que los pacientes pasan con nosotros alrededor de seis horas al año, pero con ellos mismos, ellos solos, pasan 8,760 horas. Entonces, la hipoglucemia nocturna es todo un proceso. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las hipoglucemia que el paciente tiene es porque no hace las cosas adecuadamente en cuanto a su alimentación. Hasta hoy, estos son los cinco pilares básicos para el control de la diabetes. Variabilidad glucémica en medio porque empieza a tomar cierta forma y cierta implicación, pero sin duda, glucosa posprandial, glucosa en ayuno, la glucosilada y disminuir las tasas de hipoglucemia es lo que habitualmente debemos de considerar en nuestra prescripción. Solamente el 25% de la población en México alcanza glucosiladas debajo de 7%. 75% del resto de los mexicanos está arriba de 7%. De ese 75%, la mitad tiene glucosiladas arriba de 9%. O sea, ni siquiera arriba de 7.1 o 7.3, están la mitad arriba de 9%. Y hoy en día, en México, las estadísticas son decepcionantes con respecto a la prediabetes. El 42% de los mexicanos tiene prediabetes. Doctora, un placer y un honor haberla tenido esta noche con nosotros. Ha sido muy enriquecedor, como dije, profesionalmente. Y esperemos que sea esta la segunda, pero de muchas más venidas aquí a Ensenada. Cómo no, muchísimas gracias. Buenas noches. Hemos tenido una edición más de nuestro programa La Salud de Usted. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerde, el próximo sábado, en punto de las 6.30 de la tarde, usted tiene una cita en La Salud. Y usted, su amigo y seguro servidor, doctor Seferino Zamudio, les dice, buenas noches y hasta la próxima. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. No falte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!